¿Qué es el curso de cirugía de la catarata? Los próximos 22 y 23 de abril organizamos un curso sobre cirugía de la catarata, avances y controversias. Se marca dentro de los programas que tenemos de formación continuada, pero en este año vamos a dar una especial relevancia al tema de la catarata y por ello, más allá de nuestra habitual tendencia a hacer unos cursos de tipo didáctico comprensivo, vamos a darle más peso a la controversia y a las innovaciones. El curso, como tiene un día y medio, incluirá desde los aspectos preoperatorios, sobre todo cosas que además tienen cierto interés por las novedades que hay tecnológicas y por las controversias de siempre, cómo es, cómo escoger la lente, cómo se calcula en situaciones complicadas, todos los nuevos avances dentro de la automatización del preoperatorio. Después tenemos un bloque de cómo escoger la mejor lente para cada paciente, tanto en el tema de la rehabilitación sin gafas, las lentes multifocales con toda su variedad, las lentes tóricas y luego auténticas debates en formato incluso de juicio sobre cuál es la mejor máquina, cuál es la mejor técnica, las de efectos segundos, es útil, no es útil y esto va a ocupar sobre todo la segunda mitad del viernes. El sábado por la mañana vamos a tener, además de la revisión de las complicaciones, tendremos también cirugía en directo. Hemos ampliado bastante el número de participantes invitados, tanto de España como extranjero y además este curso va a tener lugar en un marco especial como es la sala magna de la Universidad Internacional de Cataluña, que tiene una cabida que esperamos que una respuesta de todos los interesados, yo creo que es un curso muy interesante, pues lleguemos a llenar. Sin más, pues espero de nuevo que podamos contar con la presencia de todos. ¡Gracias!